perfecto amigos de las redes sociales y toda la familia que nos sigue en todas nuestras plataformas, mitad de semana y la verdad seguimos con mucha música, buenos amigos con quienes platicar y lo mejor compartirles precisamente todo su trabajo y para eso, para arrancar nuestro día, tenemos bueno, eso sí hay que decirlo, el día de hoy es pura fémina, eso está bastante chido, tenemos puras mujeres programadas el día de hoy, así que no se separen de las redes porque también tendremos muy buenas charlas, y para arrancar precisamente comenzamos el día, vámonos rápido porque el tiempo es corto y la charla es mucha, con Adriana Jaduro que nos toma la videollamada para la pandemia en Puebla, en Chonula, Adri muchísimas gracias por conectarte con nosotros, un placer verte y saber de entrada que de salud estás muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y tú muchas gracias a ti por invitar No, al contrario, gracias a ti y bueno por lo que nos atrae a esto, ¿no? Promoción de nuevo, sencillo promoción de un EP que te tiene trabajando mucho ya de tiempo atrás, pero vaya por principio de cuentas, ¿no? ¿Hace cuánto inicia Adriana dentro de la industria musical o cómo surge ese gusanito por todo este amor hacia la música? Pues yo con la música comencé cuando era muy joven tenía como ocho años cuando comencé a cantar por primera vez, y a los once entré a tomar clases de guitarra eléctrica, me encantaba tocar guitarra, me encantaba escuchar como música tipo rock Ok Y sí, mi familia escuchaba como siempre rock clásico y me ponían de que Jimi Hendrix y Led Zeppelin y a mí me encantaban así de ver cómo tocaban la guitarra y escucharlos y empecé a tocar guitarra por eso yo realmente quería ser guitarrista al inicio Ok Pero pues de ahí fue avanzando, ¿no? Este, con, por me pasan los años, me empezó a llamar la atención escribir canciones y este, cantar, acompañándome con la guitarra y me empezaron a interesar también otros géneros, ¿no? Como la electrónica, el pop y fue ahí donde ya comencé a experimentar con estos géneros, ¿no? Aprendí un poco de producción, fui a estudiar también música al extranjero, estuve ahí estudiando cinco años, este, y fue ahí donde comencé proyectos originales Oye, esta parte ya de tu acercamiento de cuando empiezas a escribir las propias, los propios temas ¿Cómo surge de alguna manera este camino en el cual estás, estás presentando hoy en día y este es decir, ¿cuánto tiempo te llevó el madurar esas canciones? Digo, a principio, esa canción, la primera que escribiste, yo quiero pensar que hoy ya no tiene nada que ver con aquello que escribiste y que produjiste, si se llegó a producir por primera vez, pero ¿cómo fue encontrar ese camino por el cual tú te sentías cómoda, tanto como músico, como producción también al final del día, ¿no? No, claro, fíjate que estas canciones las hicimos hace dos años aproximadamente, o sea, tienen dos años trabajando y este, si no es que un poquito más. Aquí la cosa es que la pandemia obviamente, pues, volvió, hizo que todo el proceso fuera muchísimo más lento porque las canciones se las llevó el productor, que fue Mauricio García, a Oaxaca para poder terminarlas y este, él también hizo la mezcla y como que la comunicación estaba medio complicado y ahí, o sea, fue un relajo por el COVID porque todo teníamos, teníamos ya planeado todo terminarlo juntos, ¿no? En, en allá en la Ciudad de México, en Coyoacán estábamos grabando en un estudio llamado Topetitud y nuestro plan era terminar todo ahí, pero con pandemia, pues, no se pudo. Este, y, y sí, la verdad es que obviamente estas canciones realmente, voy a estar sacando un EP de cuatro canciones este año, ¿no? Va a estar saliendo por sencillo, se salieron los dos primeros, Caer y 22, y las cuatro canciones las escribimos hace un poquito más de dos años, yo creo, ¿sabes? O sea, ya tienen rato, entonces, sí, precisamente, o sea, yo ya no me siento, o sea, la música que estoy haciendo ahorita, lo que estoy haciendo ahorita, exactamente, sí, pues ya no tiene nada que ver, pero obviamente me da muchísimo gusto y siento que es como, ¿sabes? Como una liberación ya poder sacarlas por fin después de tanto tiempo, este, pero, pues sí, la música que vendrá más adelante va a ser, va a ser otra etapa. Y es que voy a esto, ¿no? Creo que es común, si se me permite, un mal común entre el músico que de alguna manera inicia, y digo inicia porque, bueno, tocando las canciones, porque las canciones, aunque se vuelven añejas y viejas, el público te las pide, ¿no? De, oye, ya grabaste, y ¿dónde consigo el EP? ¿Dónde consigo el sencillo? Entonces hay una necesidad de tu parte y de cualquier músico al inicio por sacarlas, ¿no? Por grabarlas y que la gente las tenga, ¿no? O sea, muy pocas veces se quedan ahí olvidadas, ¿no? Sí, no, claro, y menos estas canciones, porque estas canciones realmente sí, o sea, les, les invertimos todos, ¿sabes? Energía, tiempo, este, o sea, sí, sí, las hice en colaboración también con otros dos productores, González Atié de acá de Querétaro, y bueno, Mauricio García, te platicaba hace ratito. Sí, Diego, ojalá. Entonces, pues sí, pues ya es como, o sea, algo en lo que invertimos tanto tiempo y esfuerzo y todo un equipo, ¿sabes? Que ya es como, pues ni modo que lo guarden, ¿no? Y digan, no, pues esto ya, ya fue, pero ni modo, ¿no? Aquí se queda ahí guardado, pues no. O sea, sí tuvo que salir. Que, que escuchando parte ya del material que ya nos has regalado, se asemeja mucho, digo, no quiero comparar, obviamente esto no es, pero me, me agradó porque no hay un sonido como el tuyo dentro de las mujeres en nuestro país, y me refiero a que o trabajan sobre el folk, sobre la fusión, sobre el hip hop, sobre el rock, pero lo tuyo se asemeja mucho a trabajos como Francesca Valenzuela, como Javier Amena, y hay algo que no se tiene ahí, o quien ha introducido de alguna manera también estas bases, pues es un grupo completo, ¿no? Puede ser Robbón con los hijos, etcétera, pero, pero proyecto individual no lo hay, ¿no? ¿Cómo evolucionar también con esto nuevo después de dos años de trabajo y de encierro también de año y medio, porque esa es otra cosa, ¿no? Digo, tus cuatro paredes también fueron un proceso introspectivo, yo creo que interesante, para seguir componiendo, pero para seguir explorando sonidos sobre esto nuevo, que no estoy diciendo que va a venir en este pero que más adelante nos pueda regalar. Sí, exactamente, sí, pues estuvimos acá, yo me metí muchísimo en la producción, más que nada este último año que estuve aquí en pandemia, estuve, pues, estudiando más al respecto, este, yo ya como que conocía las bases y siempre he hecho mis maquetas, pero como que en este tiempo sí quise aprovechar para realmente estudiar un poquito más y poder incluso llegar a producir completamente alguna de mis canciones que vendrá ya en el futuro álbum o EP que estará saliendo el próximo año, yo espero que inicios, estamos trabajando en eso, este, pero pues sí, experimentando con muchísimos sonidos y más que nada como con beats electrónicos, este, guitarra eléctrica y bueno, pues escribiendo muchísimo, muy como introspectivo todo, ¿sabes? Digo, yo también creo que por la situación y de estar tanto tiempo como, pues, este, sola, ¿sabes? Así encerrada en mi cuarto sola, pues como que, ay, perdón, es que en las mañanas siempre me dan buena alergia. Entonces, como que sí son letras siento que muy introspectivas y pues sigue, sigue en proceso, ¿no? O sea, todavía no terminamos el, el, no está el producto final aún, pero está, lo estamos trabajando. Y aparte, como yo siempre he dicho, ¿no? La música, los discos son como un buen caldito, ¿no? O sea, el tiempo de función, de preparación, si no, la gente no lo disfruta como tiene que ser. Lo que sí es importante es recordarles que, bueno, 22 ya es la última entrega tuya, no tienen el mes de, de, de salida de alguna manera en plataformas. Y tú ya lo decías, quisiera pensar que vas a cerrar el año al menos hasta noviembre o diciembre estrenando los otros dos siguientes sencillos, digo, a lo mejor cada mes y medio, cada dos, ¿será por ahí la televisión? Entre dos y tres meses, ¿sabes? Para darle realmente tiempo a cada canción y de moverla y todo, en especial porque también estamos sacando videos oficiales, tanto cada como 20 ya tienen sus videos oficiales, entonces le queremos dar realmente un espacio para moverlas este individualmente, ¿no? Claro, digo, al final es algo que, digo, la gente que ya lo está viendo y que ya lo entiende, ¿no? El hecho de ir sacando sencillos a un EP es para que cuando llegue primero, no es la presentación oficial del disco, la gente ya se hace todas las canciones. Es otra cosa que te quería preguntar, digo, leí que había una, que hubo una presentación del 29, ¿sí se concretó, si se pudo concretar? ¿Cómo te sentiste también? Porque al final, te quería preguntar eso antes, ¿no? Si fue frustrante también para ti el hecho de haber tenido el material y no poder haber salido a presentarlo, ¿no? O sea, de, si ya estaba todo y ahora enciérrate. Sí, fíjate que no ha sido tan frustrante como yo pensé que iba a ser, la verdad. Y yo creo que ha sido mucho porque me puse a trabajar en otras canciones y en otra música, entonces como que me empecé a emocionar más sobre las canciones que van a venir el próximo año. Sobre lo nuevo. ¿Sabes? Entonces, este, como que me quise enfocar en eso porque si no, si es, es, este, pues ha sido un año muy difícil, ¿sabes? En especial la gente para que ha estado en entretenimiento y este, música, etcétera. Entonces, pues, pues ha sido, ha sido difícil, pero, pero sí, no sé, o sea, estoy. Y el concierto estuvo bien, estuvo padre, este, sí se concretó, sí tocamos. Qué bueno. Fue el jueves pasado y, híjole, pues no sé, fue la primera vez que yo tocaba ahí en Bajo Circuito, primera vez en la Ciudad de México desde que inició la pandemia, este, lo disfrutamos, la gente bailó, reaccionó muy bien, este, pues sí, yo siento que ya tanto, tanto el público como los artistas ya estamos un poco desesperados, ¿no? De toda esta situación, ya como que nos surge eso, ¿no? Que regrese. No sé, sí, también está un poquito de añoranza, de esperanza, digo, y me refiero a eso, ¿no? De, de volver al escenario, de encontrar amigos, de encontrar nuevos amigos, pero de que también la gente está, creo que valora más ahora el trabajo que realmente se venía haciendo de hace mucho, porque de repente también lo decía, yo que también asisto a muchísimos conciertos, siguen un punto en el que te quedas pensando que el músico termina siendo como la banda de apoyo que, o la música de fondo que apoya mi conversación, porque no lo estoy poniendo atención, y ahora que he tenido la oportunidad de dos, tres, te das cuenta que como el público ahora sí está metido con el artista después de año y medio de no haber salido, ¿no? Exactamente, pues es que sí siento que la gente ya está desesperada, ¿no? Ya quiere bailar, ya quiere ver música en vivo, o sea, yo las pocas veces, yo vivo acá en Querétaro, este, soy queretana, y las pocas veces que he visto algunas bandas en vivo que están aquí de repente como en restaurancitos tocando o algo así, veo que realmente la gente como que les pone todavía, o sea, mucha atención, ¿sabes? Porque, digo, esto está triste, pero normalmente antes de pandemia, pues de repente así como que la banda que está tocando covers en un restaurante, tú vas a comer y órale, qué bonito, sí, pero como que a veces no les ponían mucha atención, y ahorita realmente sí es como, pues es diferente, ¿no? Como que reaccionan diferente y es porque ya es algo raro, ¿no? Es algo que no han visto en no sé cuánto tiempo, y como que lo disfrutan todavía más, entonces sí siento que, que este, pues sí, la gente ya, ya quiere escuchar música, ya quiere ver música en vivo, ya, ya queremos bailar, este, obviamente ir a conciertos, ¿no? Tener la experiencia, porque no es lo mismo estar viendo un live de, sin un show en Instagram a presenciarlo, ¿no? Es muy diferente. Claro, para sudar, a bailar y a oír, como dices. Adriana, te quiero agradecer muchísimo el conectarte con nosotros aquí, con la gente en Puebla, en Cholula, pero antes de despierta, eso sí, invitar a la gente, como decíamos, a que se sumen a las plataformas digitales, a que te sigan en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Para saber obviamente los siguientes lanzamientos, que nos quedan dos, y pues primero Dios, en cuanto a todo esto, también lo voy a plantear de poco a poco, pues más fechas. Claro, sí, pues me di muchísimo gusto estar aquí con ustedes, me pueden encontrar en mis redes sociales como Adriana Cauduro, Adriana lo escribo con Y y doble N, y pues sí, pueden encontrar 22 y caer en todas las plataformas, Spotify, tienen su video oficial en YouTube también, para que lo vayan a checar, y espero que lo disfruten. Venga, pues Adriana, te mandamos un fuerte abrazo, esta es tu casa y estamos al pendiente de tu trabajo, y también como decía, en cuanto esto lo permite las autoridades, pues tienes que venir a Cholula, tienes que venir a Puebla, presentar el material, y estamos como a tres horas, y no estoy mal, ya hay por el arco norte, Así es, sí, como a tres horas, si no es que un poquito menos. Vienes, ya hacemos radio, hacemos un showcase, hacemos algo en televisión también, para que vayas a tocar en vivo. Me encantaría. Yo siempre lo digo, el cielo es el límite, solamente es que nos den chance de hacerlo, y aquí te esperamos. Exactamente, así será, vas a ver que sí. Claro que sí, te mandamos un fuerte abrazo, cuídate mucho, y siguente cuidando. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Bye, bye. Charlotte italia.